Son diez ediciones ya las que venimos realizando este torneo. La pelota vasca es verdad que forma parte o es una de las señas de identidad que tenemos a nivel deportivo y cultural en nuestro pueblo. Es un deporte arraigado en nuestra historia, pero sobre todo es un deporte arraigado también hoy en día. Ha pasado generación tras generación y es nuestra responsabilidad. Y en este sentido es nuestra responsabilidad de las instituciones públicas y también de las privadas, pero de las instituciones públicas, asegurarnos que siga fuerte, que siga consolidado y que siga siendo uno de los deportes más vistos, más vividos y sobre todo presente también en las generaciones más jóvenes de nuestro país. La Diputación Foral de Vizcaya, por supuesto, está comprometida con este objetivo y busca con este torneo no solo celebrar la competición en sí misma, no solo hacer un torneo y ya está, sino también fomentar y promover la pelota vasca a gentes, a personas de todos los ámbitos sociales y sobre todo aquellas que todavía no han dado el paso a acercarse a la pelota. Queremos que llegue a cada rincón de Vizcaya, queremos despertar la afición, la vocación, la pasión y animar a las personas más jóvenes a seguir los pasos de los grandes pelotaris que hoy nos acompañan, que hoy nos acompañáis. Van a ser 25 pelotaris los que van a participar en el décimo Vizcaya Torneo. El torneo se va a disputar entre el 16 de junio y el 22 de agosto y se va a jugar en cinco frontones de Vizcaya, en Malhavia, en Ciervena, en Abadiño, en Durango y aquí, en el frontón Vizcaya.